Hola, ¿qué tal amigos de SAI México y Propulsión? Nos encontramos del Mexico's Aerospace Summit 2018 en su octava edición. Nos encontramos con un personaje histórico, clave, que ha marcado una historia sin duda en lo que es la industria aeroespacial en nuestro país. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Ya tienes mucho tiempo que no te veía? Pues sí. Y ahora andamos por acá en la Exxon. Nos vemos aquí. Nos volvemos a encontrar. Y periódicamente nos encontramos. Exactamente. Y bueno, en el marco de la evolución de la industria aeroespacial de México, ¿no? Sabemos que estás en Safran, Landing System, como CIO, y platicanos cuál es el panorama de Safran con todos los cambios que está habiendo a nivel nacional para el desarrollo de su tecnología e industria en nuestro país. Como todas las empresas del sector aeronáutico, la prioridad de uno es acceder a los clientes en materia de calidad y de plazo de entrega. Eso es fundamental. Es realmente la orientación hacia el cliente que es fundamental. Eso es uno, pero después hay que producir con un buen nivel de costo y de eficiencia. Y entonces tenemos varios programas para esto. Tenemos, por ejemplo, programas de participación de todos los empleados a programas de mejora. Somos muy exitosos en Carretero para conseguir premios de innovación al nivel de Safran de todo el mundo. Hemos conseguido en los cinco últimos años tres premios de primer nivel, uno al nivel de Safran, todo el grupo, que es un grupo de 90.000 personas, no está mal para una empresa bastante realcita aquí en Carretero. Y tuvimos dos premios a nivel de Safran, es decir, es un reconocimiento excepcional. El otro eje, por supuesto, es el eje de lo que se llama ahora Manufacturing 4.0. Es todo el eje de la automatización, de la inteligencia artificial, de la digital manufacturing, bueno, de todo lo que se puede imaginar y de todas las mejoras e integración de todos los sistemas informáticos para tener una informática que permita, pues, ir mañana de los estudios hasta las inundaciones, hacia la cooperación, para hacer la interpretación de los datos, Big Data para tomar las buenas decisiones en tiempo. Entonces esto es otro eje, y para mostrar que México está la punta, pues, me nombraron para el mundo como responsable de, para la división de MREO, Ventimiento, Reparación New World de Landings System, como responsable de proyectos de manufacturación. Entonces, bueno, les toca a los mexicanos, a través de esta responsabilidad, de participar y de mover el futuro de la industria aeronáutica, no solamente en México, pero también en el mundo. Sabemos que Zafran juega un papel muy importante, tanto en el país como en el Estado. ¿Cuál es la visión a los próximos 5 o 10 años con este tema de la Manufacturing 4.0 y la capacidad de manufactura en mano de obra que tenemos en el país? ¿Cómo Zafran va a interconectar esos temas para seguir brindando estas soluciones? La primera cosa que hay que tener a claro es que, a pesar de todo lo que se puede hacer, es un sector que necesita recursos humanos y de mucha inteligencia. Pero inteligencia a todos los niveles, es decir, no digo solamente los que diseñan los productos, pero también los que hacen los productos. Y es un programa permanente de capacitación a todos los niveles. Esto es muy importante, que uno sea técnico, en un taller, hasta un género, hasta los que diseñan los productos. Siempre deben ser la punta de su trabajo, de su conocimiento. Y esto es fundamental. Por lo tanto, el elemento humano es fundamental para nosotros. No vamos a sustituir, aunque hablemos de inteligencia artificial, a todos. Y detrás de esta inteligencia artificial sabemos que hay sistemas. ¿Quién está detrás de los sistemas? Yo, pero no. Los hombres. Y del otro lado son personas que hacen el trabajo, que manejan las máquinas, las instalaciones, etc. Por lo tanto, el factor humano en el sector aeronáutico, y entiendes, por supuesto, lo que entiendo por factor humano, es fundamental y seguirá totalmente fundamental. Y lo que buscamos son personas con empuje, con voluntad de hacerlo bien, de estar realmente al servicio del cliente, de proponer soluciones en frente de cualquier inteligencia sin esperar. Buscamos personas a la vez muy integradas en un equipo y autónomas para empujar justamente al equipo. Y que cada uno, en su momento, como en una orquestra, pues empuje, tenga sus armonías, su solo, pero para el conjunto del producto posible. Factor humano clave, ¿no? Sin el factor humano, difícilmente cualquier organización o empresa se podría mover. En el tema de la capacitación, Zafran, ¿cómo apoya al factor humano en aspectos de capacitación? Llámese desde calidad, desde manufacturas, desde producción. Me imagino que tienen programas internos de capacitación y desarrollo. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo es esta dinámica de, ok, tengo la energía de tu parte, pero también te capacito? ¿Cómo Zafran, bueno, conglomera todo esto? Entonces, justamente, es interesante lo que dices, Richard. Dices, te capacito. No, la tendencia ahora es... Autocapacitate. Autocapacitate. Dime, dime o dinos lo que necesitas y te vamos a poner un sistema, un profesor o lo que sea. Un curso. Un curso en línea o lo que sea, para que tú te desarrolles en lo que quieres, en tu área, donde está tal vez un poco más debil o menos fuerte. Entonces, es cada uno que debe tomar a su cargo, su propia capacitación. Por supuesto que empujamos a las personas en función de ciertos ejes, de nuevas tecnologías, de la atención al cliente y todo esto, pero es fundamental que cada uno se implique en su propia capacitación. Porque sabemos que el ritmo de cada uno puede ser distinto. La necesidad de una persona que sale de la escuela puede ser totalmente distinto de una persona que tiene 20 años de experiencia en la empresa. Entonces, cada uno debe ahorrar, me parece, mucho más tomar las riendas de su propia capacitación. Y pienso que eso es el eje nuevo y claro. Por supuesto, hay programas. Pero sobre todo, tenemos entrevistas dos veces al año para los empleados, con cada uno. Y se les pide qué necesitas. Y en función de esto, armamos el plan de capacitación. Y es por esto que a veces uno puede pensar, bueno, voy a hacer esto, nada va a ocurrir. Pero si no lo dices, yo no lo sé, no te puedo apoyar. Exacto. Si no, levantamos la mano. Bueno, ahora bien, tienes cursos en línea, te puedes inscribir, puedes aprovechar. Si encuentras todo, puedes ir nominando. Pero si hace falta algo más, te vamos a apoyar. Te logro, bueno. Eso es importante, el tema autodidacta, ¿no? Sin duda, pues, no todo está incluido en un plan de estudios, en una línea de investigación y demás. Tenemos que ser, pues, proactivos en este tema de la autocapacitación. Y qué bueno que Zafran está abierto a este tema. Ahora, algo importante en temas de calidad. Sabemos que los estándares de calidad de aeroespaciales, pues, son mucho mayores a la industria automotriz, a la farmacéutica alimenticia. ¿Cuál es la importancia que Zafran le da a sus sistemas de gestión de calidad para sus procedimientos? Así, a grandes rato. La importancia es total. Total. Es la prioridad, es la prioridad, seguridad primer. Ya he escuchado. Entonces, esto es fundamental. Es la seguridad para nuestro cliente y para el trabajador también. Para darles la seguridad, que lo han hecho bien cuando vuelven a su casa cada día. Exacto. Pero para los clientes, los clientes que viajan en los aviones. Entonces, no podemos estirarnos detrás de cualquier cosa. La calidad es fundamental. Y la verdad, tenemos muchos resultados interesantes. Por ejemplo, me parece que somos una de las muy pocas empresas del mundo. Haber tenido reconocimientos por parte de la FAA en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Cosas muy excepcionales. Tenemos otros reconocimientos. Y trabajamos mucho sobre todos los procesos de trabajo para que sean los más fluidos. Y para que cualquier persona que vea algo que no le parece anormal o que tenga simplemente una duda pueda intervenir. Levantar la mano así, inmediatamente y actuar inmediatamente. Realmente en nuestro sector, la calidad y la seguridad es fundamental. Y la seguridad es no solamente para nuestros clientes y los pasajeros de nuestro día. Pero es integral, exacto. Para nuestros empleados. Y tenemos programas de gine, seguridad, de medio ambiente, para que todo el mundo esté en barco. Y para que no tengamos accidentes, ni siquiera en el momento en el cual actuamos sobre los problemas. Y esto es fundamental. Seguridad y calidad. Por supuesto. Y no podemos enviar un mensaje de calidad sin empezar por la calidad interna. El respeto del hombre, hacer que no se vaya a dañar haciendo una operación sin que tenga todo su equipo de trabajo, de protección. Y esto es un eje fundamental también. Ok, amigos, ya escucharon seguridad y calidad. Los ejes importantes de donde gira prácticamente el tema de la industria espacial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!